Esta reunión que se está, entendemos nosotros, realizando todavía allá en Trinidad, en la capital del Beni, y que tiene que ver justamente con la fecha de realización del censo. Se había dicho que se convocaba a esa mesa técnica con el propósito de que, una vez escuchados todos los argumentos técnicos, las diferentes propuestas, etc., de allí se haría, en lo posible, por consenso, el anuncio de, señores, el censo se va a realizar en tal fecha. No se ha conocido, por lo menos no hemos tenido nosotros información respecto a que ya se haya hecho este anuncio, ayer a las, esta mañana, en realidad a las 3 de la mañana que finalizaba esta reunión allá en Trinidad, se habían hecho algunos anuncios, se anunciaba que algunas instituciones habían dejado esa mesa de diálogo, de encuentro, de debate técnico, ¿no es cierto?, y bueno, en fin, ha quedado un poco ahí la situación, no estamos aún confirmando la información si se va a continuar con las actividades, o ya el quinto día de trabajo, o si eventualmente ya se ha dado por finalizado este encuentro, es una información que oficialmente no la tenemos, vamos a, seguimos insistiendo para tratar de corroborarla. En ese contexto se ha conocido de, insisto en el tema que presentábamos hace un rato ya, de instituciones que han decidido levantarse de esa mesa, de ya no participar. Hace un ratito escuchábamos una declaración de la secretaria de Planificación del municipio de La Paz, y hoy estamos aquí justamente con otro de los protagonistas, diríamos, o con quien encabeza a una de las organizaciones que ha sido protagonista de este diálogo, que es la Universidad Mayor de San Andrés. Quiero agradecerle la gentileza a Óscar Heredia, que es el rector de la UMSA, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos va a acompañar estos próximos minutos. Qué gusto, un placer, bienvenido, después de mucho tiempo nos estamos encontrando aquí a Los Pérez. Sí, de verdad, una alegría, pero un concerto, porque volviste a los medios y estoy contento de conversar contigo, porque creo que tu trabajo es tan objetivo y tiene una característica siempre de amenidad, de entendimiento, y creo que ese es el camino que tiene que buscar Bolivia, que debemos entendernos entre todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Eso me parece importante. Seguro que sí. El señor rector estuvo el viernes en la inauguración, ¿se quedó el sábado en el inicio de las mesas o ya volvió? No, fuimos invitados para poder asistir y acreditar a dos técnicos en este caso, que han sido nombrados por el Honorable Consejo Universitario. La Universidad Mayor de San Andrés tiene dos carreras importantes que tienen que ver con el censo, la carrera de Estadística y la carrera de Geografía. Asistió el director de la carrera de Estadística y el director del Instituto de Geografía, que lo de bueno es que somos la universidad que tiene Estadística y Potosí que tiene Estadística. En ese sentido, asistimos, pidieron un técnico, nosotros insistimos que fueran dos, no hubo oposición en ello, estuvimos en la inauguración, escuchamos el discurso del señor presidente, fue claro, contundente, yo creo que con una firmeza, sin embargo, como tú sabes, el diálogo es importante en todo momento, la concertación, la unidad. Y lo que hicimos nosotros es presentar tres escenarios, tres escenarios y también un resultado de un seminario que se había realizado días antes en la Universidad Mayor de San Andrés, con un fundamento técnico en ese sentido, y después se entró a decidir qué se iba a hacer en la tarde, el día lunes. En ese transcurso del tiempo, nosotros como universidad quisimos poner puentes, acercamientos para tener una fecha, porque nos dimos cuenta que el tema es la fecha. Yo entiendo el censo en tres procesos, presenso, censo y posenso, pero al mismo tiempo entiendo que es un proceso complejo y completo, por lo tanto, para mí el censo ya empezó, porque nosotros hemos dado aulas al INE para que haya capacitación y se han avanzado, según el INE, manuales, formularios, boleta, cartografía territorial, cartografía estadística, en un porcentaje importante, que va variando en los tiempos. En ese sentido, bueno, fuimos técnicamente y ya el día siguiente nos hemos reunido y quedamos en que las universidades ya con alguna autoridad importante le dijimos que a las universidades estamos dispuestos que si no hubiera una solución o un acercamiento en esas dos fechas, que eran abril y octubre, porque antes eran mucho más largas, nosotros podríamos actuar en consecuencia. O sea, octubre 2023 y abril 2024. 2024. Esas fueron las fechas. Entonces dijimos, de alguna manera, se pueden ir reduciendo, como se fue, ya se reducieron un mes por lo menos. Entonces, siempre ajustando las tareas, se podría llegar a un consenso para evitar dos problemas. El problema de la falta de reactivación económica y el problema del efecto económico, que no solo afecta a Santa Cruz, sino afecta a todos los departamentos, carne más cara, el pollo más cara, el huevo, la gasolina. Estamos hablando del paro. Del paro. Entonces, eso implica que debería haber un encuentro. Sin embargo, se han habido reuniones, se han conformado nuevamente tres comisiones. Previamente nosotros habíamos dicho que el INE tendría que explicarnos con todos los detalles de las actividades y planificadas. Presentaron un cuadro GAN, que a mí me parece interesante, donde se priorizaban algunas tareas, y en función de esas tareas podríamos haber reducido espacios. Pero al mismo tiempo, se entró, ya cuando yo ya, bueno, los rectores ya no teníamos nada más que hacer, sino los técnicos, ya empezaron a hablar de las 700 actividades, detalle a detalle, y que creo que eso ha complicado, pero al mismo tiempo ha dado facilidad de que se pueda entender con mayor facilidad cómo es un censo. Sin embargo, el tema, querido gringo, para mí es la fecha. Es 2.23 o 2.24, y ese es el gran problema. Creo que los bolivianos deberíamos encontrar una fecha mucho más cercana, porque tú sabes que el censo dura cuatro días. Un día en el área urbana y tres días en el área rural. Tal vez podríamos haber encontrado, según nosotros, en una fecha cercana a diciembre, que posiblemente podría haber sido una salida creativa, puede ser criticada, todo lo que quieras, pero cuando quieres salvar la economía, cuando quieres la unidad del país de Bolivia, tienes que tener ideas creativas. De acuerdo. Volve un poquito atrás, señor rector, a las tres propuestas con las que había llegado la UNSA a este encuentro. ¿En qué consistían estas tres propuestas? ¿Qué eran estas tres propuestas? Estas tres propuestas fueron también, de la misma manera, no podemos encontrar diferentes actividades. Podríamos encontrar 740, 750, 690, etcétera, etcétera. Hicimos un ejercicio que podrían llevarnos a cabo, el censo llevarse a cabo el 2023, según nosotros. ¿En qué fecha? ¿En qué mes? Estaba también en octubre. Hicimos los tres ejercicios hasta llegar a diciembre. Ese trabajo lo hizo el director de la carrera de estadística y, lógicamente, no entramos a explicar las 700 actividades ni el mismo cuadro de Gantt que presentó el INE, porque, al final, las actividades para hacer una actividad tradicional, el censo, tenemos las mismas, que con mayor o menor, donde sí se ha discutido es que el INE ha avanzado. Se explica que se avanzó en cartografía estadística, cartografía territorial, etcétera, etcétera. Hay tecnología de punta. Antes, las cartografías tenían que ser manuales, ahora hay tecnología de punta. Además, tenían la fortaleza institucional ofrecida por la universidad y el talento humano de la universidad y los técnicos, que podrían ser aprovechados para que se haga de forma más eficiente, más efectiva y más eficaz, de repente, el censo. Sin embargo, eso es lo que pudimos expresar y creo que, de alguna manera, siempre, siempre se quiere, algunos a mayor detalle, a mayor profundidad, siempre hay un justificativo para poder justificar cada uno su posición. La universidad ha tomado una decisión totalmente técnica de voluntad de echar puentes, de alianzas, y creo que ese es el camino. Pero con los últimos resultados, bueno, se ha demostrado que se puede reducir un mes. ¿Acaso no podríamos reducir un mes más cuando se tratan de temas operativos? Compra de equipos, escaneos, contratación, reclutamiento, capacitación. Podríamos hacer cosas mucho más rápidas para evitar el conflicto. Porque todavía el censo, no estamos discutiendo en profundidad otro tema, que es el resultado del censo en cuanto a población. Población, distribución de recursos y después entrará los políticos a hablar de los escaños que benefician o no benefician a un departamento u otro por su propio crecimiento. Ahora, Santa Cruz tiene una idea clara. En Santa Cruz se percibe que Santa Cruz ha crecido en gente. Hay otros departamentos que se perciben que se ha reducido. Y hay otros departamentos que se perciben que han crecido poco. Por lo tanto, también está aquí el tema económico y también está el tema de los escaños. Pero ese es un tema mucho más profundo, mucho más complicado. Y aquí lo que habría que hablar sería de la fecha y esperemos que el gobierno... Pero hay que aclarar también, los técnicos, que el diálogo, bien convocado. Que participen los técnicos, excelente. Que ya los argumentos no hayan podido terminar en algún argumento importante para beneficio de todos y es otra cosa. Pero ese es el avance. El diálogo, la concentración convocada por el gobierno me ha parecido interesante e importante porque así nomás vamos a crecer Bolivia. De acuerdo. Quizás un poco lo que ha condicionado estos encuentros, estos diálogos, es el tema del paro. Porque quizás hubiera sido diferente que pudieran ir sin que esté el paro en marcha. Que se agote esta vía y después, bueno, si es un fracaso todo, bueno, vamos al paro, ¿no? Pero lamentablemente lo han puesto ahí como una condición, ¿no es cierto? Como una suerte de... Claro, ya estaba el escenario. En el escenario ya estaba el paro. Que así es difícil. Ahora se profundiza. Claro. Y creo que en los dos discursos que ha tenido el presidente, le digo en el de Trinidad y en el de ayer donde yo estuve, él fue contundente. Él está con una claridad meridiana respecto del censo. Sin embargo, pienso yo que después del resultado de hoy día, podríamos todavía las universidades aportar mucho para ayudar a resolver este problema y también otras organizaciones. La universidad no es una institución que se ha acostumbrado a estar de mediador, porque antes hacían política. Ahora hacemos gestión universitaria y queremos ser formuladores de políticas públicas. Claro. ¿Se retiraron todas las universidades o algunas? Yo creo... No, a ver, hay que mirar de diferente manera. Hay posiciones de las alcaldías, hay posiciones de las universidades, y hay posiciones de organismos indígenas campesinos y de los grupos de los municipios. Gobernaciones también. Gobernaciones también. Claro. No, yo no encontré, digamos, una... Mira, me hubiera gustado que participen mayor cantidad de técnicos de diferentes instituciones. Lo que sucedió es que anoche ya no había la posibilidad de seguir argumentando las cosas porque ya estaban cerradas y simplemente faltaba el tema de la cartografía estadística, que es un tema profundo. Ese es el verdadero problema técnico. Pero ese problema técnico se puede resolver con tecnología, con recursos humanos, con recursos económicos y agilizando tal vez los trámites burocráticos. Es ahí justamente donde se ha entrabado un poco la situación, entiendo ya casi desde el primer día, porque se decía, ahí es donde tenemos que acortar los plazos, no la actualización cartográfica. La parte operativa, ¿no? Claro, y esa es la esencia, ¿no? Y el gobierno, hemos estado escuchando al gobierno, incluso haciendo referencia a las recomendaciones de expertos internacionales que les decía, pueden hacer pues un censo corriendo, pueden hacerlo rápido, pueden hacerlo en seis meses, en ocho meses, pero no va a salir bien, no va a ser un censo de calidad. Entonces, entiendo yo que la primera recomendación que había recibido el gobierno de parte de los expertos internacionales era que el censo en realidad se haga en octubre del año 24, ¿no? Y que ellos habían hecho una serie de ajustes y habían dicho, bueno, nosotros vamos a hacerlo entre mayo y junio, que ese es el decreto, ¿no es cierto?, el decreto que sigue generando la discordia. Después el gobierno salió con la propuesta de hacerlo en abril, nosotros recortan otro mes. Entiendo que de lo de ayer ya se habla de hacerlo en marzo, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿realmente quitarle meses a este trabajo no es quitarle calidad? ¿Ustedes no lo interpretan así? Mire, podría ser, sin embargo, un ejemplo metafórico. Si yo quiero construir mi casa con dos albañiles, voy a tardar mucho tiempo. Pero si contrato un arquitecto y unos diez albañiles, seguramente la construcción de mi casa terminará más rápido y de mejor calidad, metafóricamente. Creo que va por ahí. Creo que debemos buscar. Porque si se trataría de encontrar un escenario totalmente ideal para cualquier actividad humana, no encontraríamos actividad que realizar. Sin embargo, yo lo que quiero es que el gobierno entienda que hay regiones que quieren un censo. Bueno, primero que todo el mundo quiere el censo. Eso está claro. Ya no tienes a quién explicar qué es el censo. Eso ya es una tarea que todo el mundo sabe y sabe que para qué se necesita el censo. Necesitamos para definir políticas públicas en justicia, en educación, en servicios, en salud, en educación y en todo. Y eso es necesario para proyectar un país, una visión de país diferente. Que creo que esa es la esencia, que todo el mundo sabe. Esa es una tarea que ya podríamos consolidarla. Eso es importante. Ahora, la cartografía estadística sí es compleja. Pero también si nosotros tomamos en cuenta a gente que tenga mínimamente un conocimiento de investigación inicial. Porque hubiera sido encuestador y a mí me ha encontrado, así empezaba a trabajar y era supervisor de encuestador. Y lógicamente en esos tiempos éramos estudiantes que teníamos nomás una formación importante. Éramos sociólogos, éramos administradores. Ahora pienso que sí se podría hacer si es que hay voluntad política. Sin embargo, esta es una decisión ya, como lo decía el ministro de las autoridades. Pero espero que podamos hacer un nuevo encuentro ya con un poquito más de información y con un poquito más de apertura. Porque yo creo que Santa Cruz está preocupada también. Porque parar tantos días, 18 días, no es fácil. Sostener un paro de este tipo, no. Acaba de estar aquí la viceministra de Tesoro. Pero a nosotros nos afecta la coparticipación de paro de 20 días en un porcentaje importante. Perjudica a la universidad, perjudica a los municipios, perjudica al país. Entonces, creo que una fecha que parece ser solo fecha podría ser una buena solución encontrar un equilibrio. De acuerdo. Tengo una duda, ¿no? Y es la que permanentemente me golpea en la cabeza. Y es la siguiente. Se había dicho que la expectativa de la gente en Santa Cruz era que, bueno, más allá de conocerse los resultados preliminares del censo, lo que realmente interesa, y hay que ser sinceros en esto, hay que ser francos, es cuánta platita más voy a recibir. Es básicamente eso. Y además es una cosa lógica. Yo lo escuchaba los datos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que no sé cuántos se parecen a los de la UMSA, respecto a la población estudiantil. Decían ellos, con los datos de 2012, época en la que nosotros teníamos X cantidad de estudiantes, hoy, 10 años después, tenemos X al cuadrado de estudiantes. Y no tenemos la X al cuadrado de recursos. O sea, seguimos con los recursos de una población que hoy se ha prácticamente duplicado. Es razonable, ¿no es cierto? Y eso opera para municipios que tienen que atender en los hospitales a la gente, mejorar las calles, en fin, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el hecho de decir, esos datos de hace 10 años están desactualizados, porque yo tenía mil y ahora tengo tres mil, cuatro mil, pero sigo con el mismo presupuesto, con la misma platita. Entonces, dejándonos de historias, el hecho real es que, evidentemente, interesa cuánta platita más voy a recibir en función a ese crecimiento que he tenido. El tema político, lo propio, la representación de un pueblo que tenga una cantidad X de habitantes, si se ha desactualizado de tal manera que realmente ya no es legítima, ya no representa a esa cantidad del pueblo, evidentemente es un elemento que hay que corregir, hay que redistribuir los escaños. Está totalmente fuera de discusión. Y aquí voy a la pregunta, si se ha establecido que la redistribución, tanto de la platita como de los escaños, se estaría haciendo en octubre del año 2024, ¿por qué es tan importante el hecho de decir cuándo tiene que hacerse el censo? Si finalmente la fecha del objetivo ya la tenemos acordada. Yo utilizo un poco el ejemplo así simple de decir, yo quiero ir al aeropuerto, puedo ir por la autopista o puedo ir por la chacanchada, ¿no es cierto? Por el ojete y todo aquello. Es decir, ¿por qué yo debería ser cuestión de estado que me lleven por la autopista si mi objetivo es llegar al aeropuerto? O sea, llévame, lo quiero llegar. Ahora, si tú vas a llegar antes, vas a llegar más seguro, es otro detalle. Pero digo, ¿por qué si hay acuerdo en que octubre de 2024 se redistribuye la platita y se redistribuyen los escaños, por qué hacer cuestión de estado a cuándo hacemos el censo? No sé, es una pregunta quizás un poco ingenua. No sé si hay alguna respuesta a eso. A ver, no te voy a dar una respuesta ingenua, pero te voy a dar una respuesta de sentido como correlación de fuerzas. ¿Quién impone a quién impone? Ah, bien. Está bien. Porque lo demás... Entonces se ha politizado el censo, ¿no? Se ha politizado. Estamos descubriendo la fecha. Se ha politizado. Porque lo demás, si se cumple, porque siempre hay la duda de que vamos a tener los datos de la población y de forma paralela vamos a tener el análisis de la distribución de recursos económicos y los escaños importantes. En la primera reunión que tuvimos los sectores con el presidente le dije hagamos algo parecido, así como proyectando algo, como el IDH. Hay departamentos que producen hidrocarburos. Por lo tanto, les toca una cantidad de plata importante. Y a los que no tienen, se hacen un fondo solidario de distribución. Ese es el trabajo próximo que tiene que hacer el gobierno. Bueno, ya sobre los escaños va a haber una discusión. Es complicado. Pero en vez de quitar a alguien, porque es un número, ¿no ve? En vez de quitar a alguien, tal vez la salida sea a quien ha tenido un crecimiento aumentado en vez de quitar a alguien. O sea, aumentar la cantidad de representación. Sí, habría que aumentar. Cosa que pasaría por una modificación de la Constitución. Pero cuando hay voluntad, hay voluntad, pues, ¿no? Sí. Son ideas, son opciones. Lo otro está claro, ¿no es cierto?, en la distribución de recursos. Porque lo que decíamos el otro día, la torta es la misma. Claro. Lo que va a variar es la tajada, o quizás menos. Pero digo, la tajada es lo que va a variar. A mí me tocaba así más grandecita, la otra más pequeñita. Y, por lo tanto, ahí es donde vamos a tener problemas. Y por eso yo planteaba que debería haber un fondo de compensación. Para los que pierdan dinero. Claro, para que puedan sobrevivir. Pues hay departamentos que, en realidad, no han tenido la capacidad, no han tenido la oportunidad de explotar su vocación productiva. O, en su momento, han explotado desde el punto de vista de explotación de la materia prima. Podemos hablar de Oruro, podemos hablar de Potosí, de Camir y de todas esas que han generado y han utilizado. Esperemos que con el litio no tengamos el mismo problema. Seguro que sí. Y, claro, es un poquito, a mucha gente le llama la atención que, por ejemplo, en Potosí en algún momento se haya pensado en salir a pedir rápidamente que el censo sea en el 23. Cuando es Potosí, probablemente el departamento que más va a perder. Claro, claro. Es curioso. Ahora, una cosa, y ya casi acercándonos al final, hay un razonamiento. El otro día la entrevistábamos a Analucia Reis, que es la alcaldesa de Cobija, de la capital de Pando. ¿Qué nos decía Analucia? A nosotros nos preocupa que el censo se haga en el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque nuestra población va a la zafra. O sea, van a recoger la castaña, ¿verdad? No están en sus lugares. Entonces, de pronto, es como una fotografía. Si van a ir a tomarnos una fotografía el día que justo no estamos, la foto va a salir vacía. No vamos a tener población. Y es Pando, justamente, el departamento que más recursos va a recibir, porque no es, por supuesto, por población, por cantidad de población, sino por porcentaje de crecimiento, Pando es el, aparentemente, el departamento que más ha crecido en términos de población. Esas son las proyecciones. Entonces, imagínase, imagínase, nos decía Analucia, que estamos yendo a ese escenario donde estamos yendo a ganar, a tener más recursos. Y ella decía, yo ya no tengo ni plata ahorita en el municipio. Estoy por cerrarlo en el municipio, no tengo dinero. Entonces, dice, en el momento en el que yo voy a tener la posibilidad de ir por más recursos, de pronto, por tomar la foto en el momento en el que no estamos, vamos a parecer como que somos poquitos. Y eso va a terminar dañándonos. Esos son elementos que no sé si se han analizado. Esa es una variable que la hemos analizado y te lo digo con la mayor sinceridad. Nosotros, cuando planteamos cerca de diciembre, también hemos planteado de que la gran oposición que vamos a tener desde el punto de vista climático y de distribución de personas es Vene y Pando, ¿no? Y un poco Tarija también, entiendo, que hay gente que va a la uva, ¿no? A la vida, a recoger la cosecha de la... Incluso va a la Argentina, ¿no? También. Entonces, ahí es el otro problema y creo que también, en este caso, alguno puede pensar facilito. Somos tantos departamentos, pero los otros son los dos, son pequeños, podrían pensar. Pero no, hay que pensar también en ellos. Sin embargo, creo que hay que buscar un mecanismo real y objetivo de que este paro que tiene Santa Cruz, que afecta a la economía en su totalidad, tiene que tener una decisión. Y esa decisión tiene que venir de los niveles de dirección del Estado. Y si se puede llamar a instituciones para poder buscar alguna alternativa, estamos dispuestas las universidades a hacerlo. De acuerdo, creo que hemos agotado el tema. Siempre una duda, una inquietud, ¿el censo tiene que ser domingo siempre o no necesariamente? No necesariamente. Claro, porque si uno calcula los domingos de diciembre, son dos, ¿no? No puedes contar año nuevo, no puedes contar navidad, que es una semana antes. O sea, estás yéndote hacia mediados de octubre, de diciembre. Incluso se planteaba que fuera miércoles en algunos casos. Puede ser un miércoles, digamos. Un miércoles de diciembre. Claro, por ejemplo, si empieza un día X de diciembre del 2023 y tenemos dos o tres días en el área rural, ahí se muestra que no siempre tiene que ser en un solo día y que empiece domingo o se planteaba diferentes días. Yo pienso que tenemos nomás que volver a sentarnos, pero ya, con la mayor sinceridad. Lo técnico se ha demostrado. Aquí se reduce tiempo, se puede reducir, no se puede reducir. Ahora vamos al análisis político, porque es una decisión política ahora. No va a haber otra. Pero siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas. Puede ser los medios de comunicación, la iglesia, la universidad, instrumentos de unidad. Siempre hemos tenido soluciones en este país. Ahora Santa Cruz dice el 2.23 y el gobierno 2.24. Por lo tanto, es un tema de días. O de números, diría yo. Claro, y muchos se preguntan y dicen, ¿cuál sería la diferencia de ser el 31 de diciembre del 23 o el 1 de enero del 24? ¿Cuál sería la gran diferencia? Claro. Hay, evidentemente. Hay, pero... Pasa por otro lado el tema. Pero siempre, el 2019, 2020, pandemia, acaso había Navidad, acaso había Año Nuevo, tal vez sea una de las posibilidades. Siempre hay que buscarlas. De acuerdo. Yo creo en la racionalidad pragmática, el pragmatismo racional. No pragmatismo por pragmatismo, sino soluciones pragmáticas con pensamiento y razón. De acuerdo. Como siempre, un placer. Para mí, gringo, de verdad, un gusto verte y me alegra que estés aquí y que sigues en la línea que siempre has estado. Muchas gracias. Sé que has estado en otra posición y alguna vez hemos hablado. Cierto. Creo que aquí estás feliz y contento. Sí, así es. Así que si hay nuevas oportunidades también vamos a estar conversando. Claro que sí, será un placer. Muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Oscar Heredia, que es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, estuvo compartiendo estos minutos acá en nuestra primera edición. Muchísimas gracias. No, a ti. Mucho gusto. Placer. Bien, vamos a hacer una pausa, ¿les parece, compañeros?